¡Buenos días! Quiero externarles mi profunda gratitud por este tipo de apoyo y también manifestarles que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona. He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino. Les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado planificando y diciendo y augurando cosas, vayan a tener éxito. Porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía. ¡Si tocan a Miriam, no tocan a Miriam! Magistrada, ¿han podido determinar ustedes de dónde vienen estas amenazas? Esa es una cuestión que debe llevarse con discreción porque tampoco le vamos a avisar. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. ¿Pero cómo va? ¿Pero fueron ciertas amenazas contra usted? ¿Pero fueron ciertas amenazas contra usted? ¿De qué se trató? Ya yo les dije. ¿En qué consistía la amenazas? ¿En qué investigaciones? ¿Qué le han dicho por esa mala telefónica? ¿Y se han continuado? Eso yo no le voy a relatar eso ahora, pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. Que el que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Bueno, muchísimas gracias. ¡No, no, 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 no! Ahí está la declaración completa, que ayer solo pasé una parte porque fue prácticamente terminando este programa cuando recibimos la primera información. El final de esa actividad que estaba convocada para que tengan una idea a las 10 de la mañana, empezó un poquito más tarde y la magistrada salió posteriormente. La magistrada Miriam Germán por primera vez confirma ella misma, ya se tenía confirmado, había hablado el presidente de la DNCD, había hablado el ministro de Interior y todos habían ofrecido una que otra idea, pero ella fue más específica. Su hijo, la integridad física de su hijo ha sido amenazada. Ustedes podrán pensar y decir, bueno, pudiéramos considerar que hay gente que dice cualquier cosa, ¿no? En este tiempo de redes, que alguien ponga en las redes una cosa y que dice, bueno, no le presta atención, es un loco, es una gente que está fanfarroneando. Eso hay gente que es fanfarrona, pero en este caso, lo importante de este caso es que las autoridades tienen datos que señalan que deben tomar en serio este señalamiento. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar.